Bien, director, a nivel nacional pues hay un problema social, una huelga magisterial la cual pues se ve que no afecta mucho a la provincia de Escopio, al Valle y bueno, en institución tampoco se ve de repente por ahí alguna manifestación. Sí, buenas tardes a los televidentes. Bueno, esta es una huelga que se han ido plegando varias instituciones ya desde la que iniciaron en la parte de la zona del centro, del sur, de la sierra y hasta donde tenemos entendido acá a nivel de la provincia hay instituciones que se han pegado pero no en su totalidad de la provincia de Escopio. ¿En tu caso cómo ve el reclamo? ¿Es algo justo quizás? Sí, todo reclamo que hace el magisterio es algo justo que se viene pidiendo pero ya depende de los dirigentes como llenan los acuerdos, cuando tenemos entendido y ayer se han firmado un acta de acuerdos con los representantes de Cusco, de Lambayeque, de Lima. Acuerdos que muchos docentes no saben y siguen marchando aún. Lo que pasa es que esos acuerdos ya habían estado desde un 2 de agosto y lo que no habían aceptado, pero no sé cuál habrá sido los parámetros para que ellos acepten y los de acá no. Claro, en tu caso la gente se pregunta, ¿por qué no apoyan? ¿Acaso ustedes no ganan iguales? ¿Están bien? ¿Están contentos con lo que perciben? No, el detalle es que los dirigentes provinciales no nos visitan acá, ¿no? No tenemos, lo que nos llaman a invitarnos a la huelga es los mismos colegas de tres instituciones. Eso quede ya como cada uno de docente de su convicción de que desea apoyar y lo puede hacer. Ok, ¿habrá un divisionismo de repente acá en la provincia? Mayormente el tema dirigencial me parece, el tema del SUTE, porque imagínate, unos ya acordaron, otros se van a reunir con el presidente Guchisco hoy día, o sea, no hay un tema muy de buenas coordinaciones. ¿Y qué opina pues de que en esta marcha, en estas huelgas estén por ahí infiltrando gente de Movadev, gente del terrorismo? Claro, eso es lo que se dice, pero nosotros tampoco no podemos tener algo cierto si realmente ocurre eso. No te sabría decir, si es que lo hay, estaría mal porque estarían utilizando a los maestros para hacer estas cosas. Y si no lo hay, es algo justo que se está pidiendo. Claro, en todo caso, ¿cuál sería su mensaje de repente a los docentes por ahí? Sí, los maestros que las huelgas, nosotros como directivos no podemos ni negarles, ni incitarles a acatar una huelga, eso ya depende por cada comisión y cómo estén organizados en la institución educativa también. Muy bien.